Hola a toda la comunidad coleccionista, bienvenidos a mi revisión de figuras número 137 yo soy Jonat Nasser y en esta ocasión quiero hacer la revisión de las figuras de Hulk en color gris o Grey Hulk o Hulk gris como ustedes le quieran decir bueno, esta figura que ven aquí es del año 2004 de Hulk Classics de Toy Biz es la figura de Joe Fix que es el alter ego de Bruce Banner siendo Hulk pero en color gris y esta personalidad prácticamente es el lado oscuro de Bruce Banner es decir, toda esa parte que Bruce Banner inhibía en su cabeza para no ser malo pues con Joe Fix se convierte en realidad y bueno este ser pues tiene la inteligencia de Bruce Banner y bueno pues decide hacerse un líder criminal parecido al Capone como en los años 50 por eso todo su vestimenta pues es como de esa época ¿no? y es lo que él decide hacer esta saga de Hulk no gustó mucho a los fans de Hulk y duró poco pero bueno nos arrojó esta figura y yo pienso que fue también una forma como de sacar de su parte de confort a Hulk así como hicieron con Superior Spider-Man bueno pues algo parecido fue con este Hulk Joe Fix bueno vamos a empezar con la revisión de la figura lo primero que quiero enseñarles son los accesorios trae este sombrero que se le puede quitar muy de los años 50 el sombrero de Joe Fix bastante bastante bueno y la metralladora pues hecha especialmente para este Hulk vean un calibre 50 pues hecho para Joe Fix una metralladora clásica de pues de los de la época de los gangsters bueno y obviamente la gabardina de Joe Fix que está hecha con un este es como un una tela cubierta de vinil fingir este simulando que es piel pues está increíble ¿no? esta figura pues yo tuve la oportunidad de poderla tener en su blister y bueno he notado que luego la venden este luz pero pues ya la venden sin la metralleta la venden sin el sombrero y prácticamente sin los accesorios pues la figura se devalúa un poco bueno vamos a hacer la revisión de la figura vamos a medirla ok esta figura bien erguida tiene un tamaño de 16 centímetros ok pues es una escala pues ya hemos visto otras figuras de Hulk de la misma escala ¿no? como las de la película y pues de las del juego de video bueno fíjense en su en su traje que es este pues les repito simulando un traje clásico de gangster aquí vemos su chaleco obviamente aquí con unos este marcas de que lo balearon obviamente él es invulnerable a las balas pero bueno así es como lo simulan ¿no? vean por la parte de atrás ahí se ve pues este detalle del chaleco y vean también está baleado por la parte de atrás con mucho esfuerzo se le puede quitar la gabardina pero pues es un ruego volvérsela a poner y con el riesgo de romperla entonces para efectos del review no se la voy a quitar pero bueno prácticamente trae la gabardina bajo un chaleco y todos sus brazos están este prácticamente desnudos con guantes en blanco bueno la cabeza puede girar 360 grados pero acá con el esculpido de la camisa pues no permite girarla completo se puede hacer un poco hacia abajo un poco hacia arriba y ahí tenerla en su lugar sus hombros tienen este botón viene con este botón que hace que pueda mover los brazos y se podrían girar pero bueno por cuestión de la gabardina pues no lo vamos a hacer ahorita tiene 360 en el bíceps vean como ahí se ve que gira 360 tiene un punto de articulación en el codo sus antebrazos están en esta articulación que permite que gire que prácticamente bueno es el antebrazo y se puede decir la muñeca la mano puede abrir de esta forma tiene el dedo pulgar con esta articulación el dedo índice también con esta articulación cabe y cierra y los otros tres dedos también tienen esta articulación para que ahora necesitan los tres lo que permite posicionar la mano para que pueda agarrar su arma la otra mano pues también tiene la misma articulación bueno su cintura puede girar los 360 grados se puede abrir completamente de piernas su mulu trae esta articulación y así al igual que trae doble punto de articulación en lo que son sus rodillas y algo que se me hizo fabuloso de esta figura es que vean puede girar prácticamente la pantorrilla vean los zapatos bastante bien logrados excelente esculpido hacia arriba y vean la punta es una figura bastante bastante buena entonces se agradece que esta figura la hayan sacado hay otra versión de esta figura para aquellos fans de los noventas que tienen todas sus series pre-legends y hay una figura de Joe Fix de una serie de Hulk de los años noventa que también es bastante buena no digo que no pero bueno pues es pre-legends no pertenece a Marvel Legends ok por eso es que no la no la tengo pero bueno en alguna si puedo tengo la oportunidad de conseguirla pues quizá la anexe a esta a esta colección y bueno ya ya se las enseñaré en cacería o haré una segunda revisión de Joe Fix bueno luego en el 2005 en la serie de Galactus nos dan esta Toy Beast nos da esta figura que es Hulk prácticamente inspirado en como lo dibujaban en su primera aparición recuerden que Hulk en sus inicios tenía pensado que fuera en color gris pero por un error de la tinta salió en color verde y como los fans lo aceptaron bastante bien pues lo dejaron en color verde pero Hulk originalmente iba a ser en color gris aquí vemos esta figura con un tamaño pues ya bastante más imponente para las figuras de 6 pulgadas y bueno esta figura mide 10 y poco más de los 19 centímetros vean el esculpido de la cara es bastante bastante bueno les repito inspirado en lo que es Hulk en sus primeras apariciones su cabeza gira 360 se puede hacer hacia abajo hacia arriba sus hombros giran 360 vean ahí está bueno y se puede hacer hasta acá el hombro y 360 en lo que es su bíceps tiene un punto de articulación en lo que es su codo aunque es una articulación pues no 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 muy flexible gira 360 lo que es el antebrazo y sus muñecas se pueden hacer hacia los lados tiene esta articulación en el dedo un poco este pues débil así que tengan cuidado si se les cae es muy fácil que se rompa el dedo índice también tiene esta articulación individual y el resto de los otros tres dedos también tiene una articulación individual ok su torso puede hacerse nada más hacia los lados y se puede hacer un poco hacia adelante y regresa a su lugar pero trae esta articulación en la cintura que permite que podamos rotar la 360 se puede abrir completamente de piernas sus muslos giran 360 grados tiene doble punto de articulación en lo que son sus rodillas se puede hacer su pie hacia abajo vean también se puede hacer se puede elevar un poco y vean la punta hasta ahí llega y tiene un poco de articulación hacia los lados pues es una muy muy buena figura esta figura de color gris trae su figura variante en color verde que es exactamente igual pero la cara cambia un poco tiene un ojo los ojos vean son en color verde enseña los dientes está como como a punto de gruñir y también sus cejas están un poco diferentes o la aplicación de la pintura hace que se vean diferentes aquí podemos ver las dos figuras el esculpido de las dos caras y creo que se puede notar las diferencias esto me hace recordar mucho las figuras face off pero bueno así es como está y esta es la figura en color verde que les quise enseñar de Hulk bueno y después ya para el 2008 de la serie de Fing Fang Fung pues Hasbro ya nos regala esta figura de Grey Hulk y bueno pues este esta es una figura de Hulk ya en estado se puede decir salvaje se llama Savage Hulk la figura en color gris donde pues Hulk pierde ahí ya la inteligencia en esta otra etapa de su mutación y se vuelve gris y ya no tiene la inteligencia sigue siendo salvaje y además no es tan fuerte como el Hulk verde bueno esta figura gira 360 grados se puede hacer hacia abajo y hacia arriba de su cabeza vean su hombro gira 360 se puede hacer hasta acá arriba 360 en lo que es su bíceps tiene un punto de articulación en lo que es su codo su mano puede girar 360 su muñeca y tiene esta articulación en la mano hacia atrás hacia adelante bastante buena se puede hacer nada más hacia los lados un poco lo que es el torso y se puede hacer hacia frente y hacia atrás no tiene ninguna articulación en la cintura se puede abrir un poco de piernas esta articulación de bola permite girar su muñeca 360 o sus ingles tiene un punto de articulación en las rodillas se puede hacer un poco hacia abajo del pie y un poco hacia arriba y no tiene ninguna articulación hacia los lados pues aquí está la figura de Savage Hulk en color gris y también en esa serie hubo la figura variante en color verde y con su pantalón en color clásico morado y veanme aquí pues prácticamente la gris en color azul entonces pues aquí está como podemos ver pues las figuras por lo general siempre que veamos un Hulk verde pues trae su clásico pantalón en color morado y bueno aquí pues todas estas figuras de Hulk azul pues traen un pantalón más azul bueno pues vean las figuras por la parte de atrás bastante bien lograda su 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 musculatura y pues bueno amigos estas son las figuras que les quise enseñar yo hoy espero que les haya gustado la revisión y que los anime a hacerse de estas figuras pues como siempre les mando las mejores de las fibras y que tengan ustedes muy felices colecciones que les haya gustado